Sí, la verdad que algo muy lindo, la verdad que fue una experiencia linda para nosotros, tuvimos muchos obstáculos por encima, pero bueno, estuvimos a la altura, demostramos que tenemos un buen equipo, buena cantera tiene la U, así que, la verdad que fue un partido muy bueno, la verdad para medirnos, para saber cómo estamos, la verdad que estamos un poquito amargados por no haber pasado, pero bueno, tuvimos muchos obstáculos, tuvimos como lo dije y la verdad que esperemos que el equipo salga rápido de eso, que ya tenemos que estar pensando en la primera fecha, que tenemos otra final más por delante, que arranque el torneo, lo más lindo, así que nada, estamos muy bien, la verdad que nos venimos muy bien, contra un equipo grande, como vuelvo a decir, pero el equipo estuvo a la altura, lo demostró, un minuto éramos superior cada vez que jugábamos por abajo, yo creo que demostramos buen fútbol, la verdad que estuve muy bien. En la evaluación personal, la verdad que me sentí bien, bien en los dos partidos, la verdad que cuando estaba entrando más en confianza en el segundo partido, me tocó salir, pero yo sé que va a entrar un compañero y va a dar lo mejor de él, así que nada, la verdad que el equipo, como lo dije, estuvimos bien, tuvimos la altura, estuvimos muy bien y en los personal, la verdad que tengo que seguir sumándole, tengo que seguir trabajando, matándome día a día para mejorar y seguir aportándole más al equipo. Muy bien, la verdad, la proyección del equipo es salir campeón, la verdad, llevar al albulo más alto, como siempre lo decimos, la verdad que queremos ir paso a paso primero, la verdad que tenemos muchas finales, tenemos, no sé, son como treinta y algo de partido y la verdad que los treinta y algo son todas finales para nosotros, la verdad que vamos a ir partido tras partido dejándolo todo y que mejor esté, le va a tocar estar, como lo dicen todos, la verdad que venimos haciendo las cosas muy bien, el grupo está muy bien, está excelente, la verdad me recibieron muy bien, estoy feliz, la verdad que, bueno, así que ahora meterle para adelante. ¡Gracias!